En las elecciones generales del 20 de noviembre también tienen algo que decir Izquierda Unida. Sus candidatos en Albacete aseguran que son la alternativa que España necesita frente a los partidos mayoritarios. Nosotros creemos que el poder debe estar en manos del pueblo, en manos de la gente. Y hay dos partidos que son sumisos totalmente a los dictados del capital. Hay que preguntar a la gente qué es lo que quiere, si que manden los mercados y la banca o que mandemos la gente. Esa es la diferencia básica, esencial, fundamental entre Izquierda Unida y los dos partidos mayoritarios. Esperan conseguir una representación importante para participar en las decisiones que más afecten a la sociedad española. Vamos a ser una fuerza representativa con un grupo parlamentario importante. Y yo creo que la aportación de Albacete va a ser importante para obtener ese grupo fuerte en el Parlamento. Lo que hace falta el día 20 de noviembre es un voto de rebeldía de la sociedad española, sobre todo ante los recortes que se han producido en los últimos años. Aseguran que predican con el ejemplo y señalan la localidad de Marinaleda, donde gobierna Izquierda Unida y no hay paro porque la riqueza está muy repartida entre sus habitantes frente a las desigualdades sociales del país. El 10% de la población posee el 90% de la riqueza. Con su programa electoral aseguran crearán empleo y distribuirán la riqueza.